Vecinos del Mar Menor y grupos ecologistas han intentado esta mañana parar las excavadoras que empezaban a allanar los terrenos en la cala del Pino de la Manga. Se pretende construir ahí una vivienda. Desde el Ayuntamiento de Cartagena se asegura que no pueden parar dicha obra porque se trata de una moratoria del año 1986. De lo contrario, dicen, se estaría prevaricando. Se pide la intervención del Ministerio. La licencia que se le dio al propietario de esa parcela le avala para poder construir porque tiene los permisos y la seguridad jurídica para hacerlo desde antes de la moratoria del Mar Menor. ¿Eso significa que a mí me guste? Pues no, no me gusta. Si pudiera pararlo como los ecologistas lo haría, pues sí, lo haría.